Vamos a probar esta, a ver si aquí nos suelta un buen premio Ya llevamos buen premio ya, pero le subimos la apuesta y fue cuando cambió todo A ver que nos da aquí Duraznos Y espesito, bastante bien Nos recupera el tiro Ocho Y como pueden ver amigos procuro grabar cuando Está solo, vean todas las máquinas solas Seguimos con el videito para los que dicen que ¿Por qué tan serio? ¿Por qué no se escucha gente? Recupera el tiro Duraznos Algo bien Vamos a subirle la apuesta, a ver si nos puede soltar el bonus con 3 líneas por 2 12 ¡Ay no más! Algo bien, nos soltó la sandía amigos, 60 pesitos, vamos a ver si hay doblaje Difícil Probablemente no tarda en caer el bonus, vamos a subirle la apuesta nuevamente de 3 por 3 amigos, 9 Ahí está Nos soltamos las recitas de 9 pesos el tiro de 3 por 3 amigos, a ver que suelta Algo bien Manzana, durazno y durazno, nada Se esquineó amigos, muy común en las recitas que se esquineé, le seguimos jugando Ahí está, 90 pesitos Pero ahora la sandía lo pagó por 3 amigos, le estamos jugando de 3 líneas por 3 Doblaje 6 A mí lo personal, esta es la mejor apuesta para ganarle aquí a las maquinitas No sé ustedes, dejen ahí en los comentarios cuál es la que les gusta amigos Lo recupera el tiro Se acabaron, bajamos la apuesta Y le damos 5 tiros sencillitos Llevamos buen premio, pero no nos retiramos a tiempo Recuerden que es importante retirarse en cuanto suelta algo bien Nos vemos en la próxima, su amigo monito es oficial, aquí estamos a la orden Chao